¡Suscríbete! Bien, bien, ya empezando a venir con manga corta. Sí, sí, ya está. Hay que venir más ligero, ya hemos pedido, tenemos que venir en short. ¿Podemos venir en short también a partir de la próxima temporada? No, en short no puede ir. Sí, qué bacán, gracias, de verdad, porque venir en pantalón ya no. No te van a dejar también la puerta. Pero si viene con minifaldas y con vestidos, ¿por qué no puedo venir en short? Yo cuando he venido con minifaldas, con vestidos. ¿Qué crees? ¿Que no le veo las faldas? Pero con vestido serio, formal. ¿Y por qué un short no puede ser serio? ¿Serio y formal? ¿Quique también quiere venir en short? Vamos a hablar seriamente sobre eso. ¿Con quién hay que hablar, ah? Con el de seguridad fuera. Bueno, Quique. Con el de seguridad fuera. Habíamos estado hablando con Eddie Murphy. Estas semanas acerca de este instrumento que yo he insistido hasta conseguirlo. Y por fin lo trajiste, se lo conseguimos, o lo conseguiste, perdón. Y vamos a poder disfrutar de este juguete tan maravilloso, ¿no? Sí, pues... Es un derivado del Hank, ¿no es cierto? Sí. El Hank, así se llama. Hank, H-A-N-G. G. Con G. Hank. Es un instrumento que fue creado el año 2000. ¿Hace poquito? Es el instrumento, dicen algunos que es el instrumento más moderno de la humanidad. Más nuevo. También le llaman el instrumento del milenio, ¿no? Porque fue creado en el año 2000. Fue creado en Suiza. En Suiza, por un... Por un suizo. Claro, un músico, un fabricante creativo, ¿no? Claro, claro, claro. Que estuvo investigador, que estuvo experimentando, ¿no? Y creó esta especie de ovni, de platillo volador, ¿no? Y cuando la gente escuchó el sonido que hace, uff. Pero es que es igualmente. Yo no te conté la experiencia que tuve en la obra de teatro. Y lo primero que me impactó y me dio esta sensación de escalofríos, apenas escuché dos o tres golpes, fue tan impactante que me detuve tratando de descifrar qué era lo que tenía este músico en la obra de teatro. Y es lo que vemos en la imagen, ¿no? Parece algo electrónico. Sí, no estaba seguro si venía del parlante o si venía del escenario. Y te causa una sensación muy, muy, muy bonita. ¿Y de qué material se hace este? Bueno, es metal, ¿no? Es hierro. Puede ser, hay otras, hay aleaciones, diferentes tipos de aleaciones. Y hay modelos, ¿no? Este es un modelo que se llama Satva. Hay otro hunk que acá al centro tienen otro, para dar otro golpecito, otra forma, ¿no? Ahora, para tocarlo, digamos, ¿dónde lo apoyas? Me imagino que si lo tienes sobre tu cuerpo, ¿tu cuerpo absorbe el sonido o lo tienes que apoyar? Acá tiene, tiene un agujerito, para que salga el sonido. Entonces, si está pegado a la mesa, ya no va a sonar igual. Ah, entre las piernas, entonces. Tiene que estar así. También te puedes sentar como en posición de meditación, ¿no? Como él que está en flor de loto, ¿verdad? En flor de loto. Y puedes usar unas baquetitas. Esas baquetas tienen... Tienen un fieltro aquí. ¿Qué cosa es eso? Fieltro, es como... Para absorber el golpe, ¿no? 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 Para absorber el golpe, sí, 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 sí. Y ya tiene que ver... ¡Wow! O con las manos Guau, genial Quique, para seguir conociendo sobre el Han Nos vamos a ir a un pequeño cortecito Y regresamos para seguir conociendo sobre este instrumento Con nuestro sensei Quique Pinto No te muevas, ya venimos Ya volvemos Regresamos con Quique Pinto y su platillo volador Qué increíble el sonido, ¿no? Qué envolvente, ¿no? Maravilloso Estábamos hablando cercamente ¿Ah, me estás hablando? Sí, ya ves, se va No, uno se pierde Todo el rato que estuvieron dando el corte El corte, yo seguía tocando Es que es envolvente Por eso es un platillo volador porque te lleva por... Te lleva a otros planetas Qué maravilla Te vuelves astral Oye, pero qué capo es suizo, de verdad Para lograr eso, ¿no? Sí, pero no solamente eso, sino que me llama la atención y me intriga A partir de qué, digamos, en base a qué fue que nació... Buena pregunta, buena pregunta Porque ustedes saben que, y la gente que nos está viendo, que aquí siempre traemos instrumentos peruanos Autóctonos Instrumentos autóctonos Hechos por las tradiciones de los pueblos, ¿no? Y, bueno, este instrumento también se ha basado en instrumentos, no necesariamente peruanos en este caso Pero en instrumentos de pueblos indígenas de África, ¿no? Y de Centroamérica En África existe, tú me dijiste la vez pasada también, también le voy a traer una calabacita O una cajita de madera Con láminas de metal que se toca con los pulgares ¿No? Que le llaman, este, también el... ¿Hulele, no? La kalimba O mvira ¿No? Tiene diferentes nombres Y tiene más o menos el mismo principio de ejecución, ¿no? De tocar Así las notas están como intercaladas en dos lados, ¿no? Y en Centroamérica tenemos el llamado steel drum El steel drum que quiere decir tambor de acero, ¿no? Steel drum es un instrumento que en Jamaica se hacía, el pueblo, la gente del pueblo lo hacía de cilindros De cilindros, cilindros, ¿no? Y se modifica la superficie del superior, ¿no? Del cilindro con diferentes... Ahí estamos viendo una imagen, ¿puede ser algo así? El steel drum... No, ese no es, este es... Es el de balón de gas Este es como este, mira, este está hecho de balón de gas Ese es el balón de gas que estábamos comentando El steel drum de Jamaica se hace de cilindro Pero este es un hang Es un derivado, es un hang Una variante de... Entonces... Pero ustedes pueden ver ahí a Bob Marley y la... Y la onda ahí de... Los colores rastas Los colores rastas, ¿no? Porque en realidad el... En realidad... O es tu retrato Así, ¿no? Parecido Sí, algo así En realidad el steel drum se toca en Jamaica En la música tradicional de Jamaica Y también tiene un origen africano Y entonces más o menos con estas referencias Seguramente nuestro amigo pues que ha creado este instrumento Se ha inspirado, ¿no? Por ahí, no sé, habrá tenido un sueño Una visión, en frente, en año nuevo Porque el año 2000 Creó el instrumento Le puso el nombre Hank Y se comenzó a convertir ya Poco a poco Industrializó rápido, ¿no? Sí, sí, ya en un este... Un nuevo... Una nueva técnica, ¿no? Una nueva corriente Ahora hay corrientes Hay páginas de Hank Hay practicantes Hay conciertos de Hank Y hay también sesiones de meditación Eso es lo que te iba a decir Esto se aplica, por ejemplo, para el género que se llama World Music World Music o New Age O New Age Music, sí No, la música... World quiere decir música del mundo Del mundo O New Age De la nueva era La música de la nueva era, ¿no? Entonces... Y después nueva era Porque el año 2000 recién lo han creado, ¿no? Pero es bueno eso Oye, qué maravilla ¿Me permites? Claro, ustedes pueden probar también A ver Por favor A ver Esto... Este... El más grande Vamos a ponerlo así Ajá Y ahí experimenta A ver El centro no se toca, ¿no? El centro... En este modelo no Porque hay algunos que sí tienen el centro... Sí, también se toca Y también hay otros modelos que se tocan con los pulgares Así, así, así Exacto O también con las baquetitas Que acabé de prueba Con los pulgares con los pulgares Con los pulgares, sí Con los pulgares, sí Tiene un sonido un poco más... Wow, ¿no? Qué lindo Mira, Cecilia, te puedes sentar a meditar ¡Eso! Con la baquetita no va Ese no va Ese no ¿Qué es eso? Suena bonito Oscar, Oscar, le toca a Oscar, a ver Oscar, que es el que hizo el pedido, ¿eh? A ver Pero vamos a empezar con... Qué lindo sonido, ¿eh? De verdad que te... Te pierdes en el sonido Te envuelve Te envuelve, sí Te transporta ¡Qué pajas son! ¡Ay, qué bonito! Muy bien, muy bien De verdad que te envuelve Lindo, ¿eh? Lindo Y digamos, ¿en el Perú podemos adquirir un instrumento como este? No se está fabricando todavía en el Perú Este está hecho en Argentina Está hecho en Argentina En algunos países sudamericanos ya los están empezando a hacer Como digo, se originó en Europa Y de ahí ya se está empezando a difundir Pero yo les cuento Porque yo sé que nosotros los peruanos somos así de ingeniosos, ¿no? Que también se hace pues con la parte de abajo del balón de gas Ajá Hay que... Por supuesto sin gas, ¿ah? Por si acaso A la hora de ponerle el soplete para... Sin gas y sin conexión tampoco, ¿no? No, imagínate Pero lo están haciendo Entonces cortan estas lengüetas, ¿no? Que se pueden ver ahí Se cortan todo con soplete, ¿no? Y claro, hay que saberlos afinar Eso sí, para que dé la afinación correcta, ¿no? Ajá Y ya, ahí entonces esas lengüetas se pueden cortar Mira, tiene acá estos cortes que son como lenguas Algunos no pueden cortarlas No las cortan fácilmente de esta forma curva Sino recta Cuadrado ¿No? Porque es más fácil Pero, en fin, lo importante es que suene, ¿no? Claro Y con eso se pueden hacer bandas callejeras Eso es lo que te iba a decir Me parece una idea espectacular Una idea espectacular Se pueden hacer muchas cosas Y bueno, para la gente creativa Acá hay una nueva posibilidad de negocio De hacer música Sí De experimentar De repente, mira, tú De repente, tú que nos estás viendo Nunca pensaste hacer música Pero te enamoras de este instrumento Y de pronto dejas fluir Ese ritmo interno que todos tenemos Y sale algo lindo, ¿no? Sí, ¿no? Oscar se quiere meter y se quiere ir volando, dice Es que de verdad es muy relajante Muy relajante Muy relajante Y mira, hemos dicho que nosotros Presentamos instrumentos peruanos Pero con esto también se puede tocar un guainito O también se puede tocar un festejo Bueno, para mi amigo secreto Este, por favor, si tú me regalas esto Un hunk o algo parecido Ya, no importa el balón de gas Vamos a mandarlo a hacer Un balón de gas Yo me sumo al pedido No tengo amigo secreto Pero prometo nunca investigar quién eres Así que No, imagínate, ¿no? Cada persona debería tener uno Y eso sería una cura contra el estrés Y ya no necesitas ir a psiquiatra Ni necesitas tomar pastillas Te sientas un ratito En posesión de meditación Te estresaste, te fue mal en el día Te malograron la chamba Vienes a tu casa Te preparas una infusión O tu cafecito Lo que te provoque Y empiezas a... Tú sobre todo Que eres mío renegoncito Yo no sé renegon Fue recontra renegon Bien Bueno, bueno Quique Pinto Como siempre Nos sorprendes Nos deslumbras Nos das ideas Realmente como tú dices Esto es un solaz Donde uno puede perderse Y dejarse atrapar Por el sonido maravilloso Envolvente que tiene Es bonito Nada Qué lindo instrumento Muchísimas gracias Quique Como siempre Gracias Qué gusto Oye, un aplauso para Quique Además que ya El jam Ya nos lo vemos Hasta el próximo año ¿Verdad? Hasta el próximo año Hay que ser felices fiestas Felices fiestas Que sean muy musicales Que sea muy musical Qué lindo Y mañana es 21 ¿Verdad? Cumpleaños Sí Oscar Pero yo quería tocar Un guaynito Pues no te lo agarres Porque ahora ya no me lo quieres devolver Sí, él lo chafó Pero así Se lo quiere quedar ¿No? Mírate Las baquetas Yo me quedo con las baquetas A ver Despedimos el bloque Con un guaynito Sí, vamos a ver Ahí están las baquetas Eso Vamos a tocar Y yo también Por si acaso No se ¡Gracias! Nayara Islava, que me prestó el fan. Ah, sí, gracias, gracias. Una amiga que vive en la calera, frente a la huaca. Ahí está, un saludo, la vamos a ir a visitar también. Así que está con energía de la huaca y de la luna llena. ¡Wow! Perfecto, gracias. Para el año nuevo, ¿no? Para que les traiga a todos mucha salud, mucha bendición, mucha limpieza. Todas las energías y las vidas de acá. Mucha armonía. Así es. Están todos limpiecitos ustedes. ¡Listo! Nos vamos a un corte y regresamos con la secuencia que tú estabas esperando. Ejercítate en tu casa. Mira, tienes este corte para aprovechar y ponerte tu buzo, tu polito, cambiarte de medias. A pedido de Otto me voy a poner unas mallitas, pero no sé, recontra jugosito, así bien. Ah, las mallas de Otto te vas a poner, ¿ah? Bien apretadito. Otto me las ha traído. Muy bien. Bueno, tú también, cámete y te esperamos para hacer el bloque de Oscar. Si Oscar puede, tú también puedes. No te muevas. No te muevas. No te muevas. No te muevas. ¡Eso! Ya volvimos nuevamente en Vien. Las cosas son rapidísimas nomás. Estamos acá con el gran Diego. ¿Cómo estás, compadre? ¿Tú bien? Diego es el día... ¡Ay, perdóneme! Perdóneme, Omar. Omar, Omar, Omar. Diego es el de los lunes. El de los miércoles y viernes es el gran Omar. Diego es el que te hace sufrir más que yo. De verdad, tienes toda la razón del mundo. Bueno, esas confusiones pasan, pues. Escúchame, mi queridísimo Omar. Para que vean que se envíe en directo, porque uno también se equivoca, pues. Son exactamente. Exactamente las 11, 5 para las 11 de la mañana. Vamos a hacer un poquito de ejercicio. Si Oscar puede, tú también puedes. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy día? Yo no puedo. Hoy día a pedido de Cecilia, a pedido de Cecilia, fue salsa. ¡Salsa! O sea que ella tiene... Oye, gracias, ¿ah? Gracias. ¡Qué bacán! Voy a meter mi swing, entonces. Vamos a hacer un poquito de salsati para la gente. Y hoy día la productora también va a estar acá, ¿no? ¿La productora también ahorita? Sí. Ya, ok. Listo. Como cierre, como cierre. Quédate la telepa que se descuide. Listo. Entonces... Bueno, un poquito de salsa para la gente que está en su casa, en la oficina. Haga su pequeño break. Dos minutos, tres minutos y empezamos. Básico de salsa, de lado a lado. A ver. Vámonos. Uno. Y... Y... Es este, entre... Ya, un costadito, dos... Mira, es costado. Uno. Costado. Costado. Cierra, costado. Cierra, costado. Cierra, costado. Cierra el hombro. Cierra, cierra. Eso. Y los brazos arriba. Para darle más sabor, ¿no? Ahí está. ¡Ey! 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 Ahora vamos a cambiar. ¡Eso! ¿Listo? Y frente, mira. Frente y atrás. Frente y atrás. ¡Eso! Eso es. ¡Ey! Cuatro más. ¡Vamos! ¡Oye! ¡Oh! Pero no te ves ahora. ¡Ey! Allá. Cuando estés todo junto, dices, Cecilia, entra. ¡Ay! ¡Qué bacanaza! Dos más, dos más. ¡Ey! ¡Ey! Ahora mira acá. Ojo. Pisas. Pie. Y ese pie te ayuda. ¿Ok? Abre. 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 Ya, acá me voy a mi fiesta de fin de año. ¡Uno! ¡Dos! Gíralo atrás. ¡Abre! Rapidito nomás, ¿ah? Es que tampoco pide. Al toque quiere. ¿Listo? Pisa. Un. Dos. Gíralo. Ábrelo. ¡Ah! ¡Eso es! ¡Ya entendí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya entendí! Eso. Vamos a aumentar otro paso. ¡Ey! Ya, pero acá, mira. Ese es pisándola como carachita. Oscar, aquí cuando tú ya empiezas a hacer este movimiento, y estás como que a las tres de la mañana, a cuatro en tu tono, ¿ya? Le metes esto. Y mínimo, mínimo, con la que estás bailando. ¡Claro! ¡Va! ¡Ey! Ahora, Cecilia, apenas estén los cuatro pasos, nos vamos todos. Cuatro, tres, dos. El primero, va. ¡Up! ¡Up! El segundo. Písalo. ¡Ey! ¡Eso! Gíralo. ¡Ey! Abre. ¡Ey! 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 El tercero. ¡Ey! ¡Ey! ¡Por acá! ¡Eso! ¡Ey! ¡Ey! ¡Con acercamiento! ¡Eso! ¡Vaya cabeza! ¡Hombritos en la cámara! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Ves, caramba! ¡Así se puede! ¡Qué bonito! Ya tenemos cierta cantidad de pasos. Uno más y nos vamos. Ya. De costado. ¡Ven! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! Otra vez. ¡Un! 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 Otra vez. ¡Ey! 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 ¡Suelta! Con todos esos movimientos vamos a llamar a Cecilia y a la productora del programa. ¿Qué te parece? Cecilia, pásame por favor. ¿Por qué se corrió? ¡Rá! Se corrió a la otra vez. ¡Rá, rá, rá, rá! ¿Puedes hacer esa entrada de nuevo, por favor, Cecilia? ¡No, no, no, no! ¡Vamos a ver! ¡Es una gría! Bueno, a todos los que nos están viendo en sus casas o en la oficina o donde estén, si yo puedo, tú puedes. ¿No es cierto? Todos podemos. Y solamente es unos minutitos para... Oye, ¿sabes qué? Y no solamente eso, sino que... Cecilia también puede. No, sí, porque además, mira, yo estoy con tacos, no me los voy a sacar. Así que si estás en tu oficina, en tu chamba, haces un alto para mover ahí, para... Ah, mover los músculos, mover los cuerpos, las carnes. De todas maneras. ¿No? Y oxigenarte, ¿verdad? Se fue corriendo, se fue corriendo. Ya, listo. La productora es súper rápida. Te veo gilito, ya. Yo lo único que digo es, ¿cómo hace Oscar para bailar parado de manos? Esa hoy no me entiendo. ¡Eso! A ver, vamos agregando ritmo. ¡Ey! 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 ¿Empezamos? ¡Písalo! ¡Cuatro! ¡Eso! Suelta ahí, mira. Estamos calentando, ¿ah? ¡Pisa! ¡Eso! ¡Ey! ¡Ya está! Y suéltalo atrás. Los brazos, los brazos, los brazos. Uno más, igualito. ¡Ey! ¡Eso es correcto! ¡Vamos con todo! Suéltalo. Es un súper skate. Y nos vamos. Empezamos. ¿Cómo era todo? ¡Ábrelo! ¡Cuatro! ¡Eso es! ¡Pisa adelante! ¡Ey! ¡Ey! ¡Gírenlo! ¡Y! ¡Abre! ¡Perfecto! ¡Y los hombros adelante! ¡Ey! ¡Por acá! ¡Eso! ¡Atrás! ¡Ey! ¡Eso! ¡Y nos vamos! ¡Ábrelo! ¡Vámonos! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ey! ¡Pero con el sabor! ¡Uh! ¡Suelta! ¡Cuatro más! ¡Tres más! ¡Me empujes! ¡Y písalo! ¡Ahora mira! ¡Eso! ¡La cintura! ¡Ey! ¡A ver! ¡Ey! 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 ¡Hasta abajo! ¡Re contra sexy! ¿Sí o no? ¡Listo! ¡Otra vez todo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Abre! ¡Ey! 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 ¡Al frente! ¡Gíralo! ¡Abre! ¡Avanzamos! ¡Por acá! ¡Atrás! ¡Uy! ¡Una más! ¡Una más! ¡Qué bravo! ¡Vámonos! ¡Eso es muy bien! ¡Ya está ya! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Y los brazos! ¡Mira! ¡Dibujo! 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 ¡Y abajo! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Lo máximo! ¡Lo máximo! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡El baile es súper! ¡Ya ves! ¡Yo me metí! ¡Tú que siempre decías! ¡Ay! ¡Que tú no! ¡Que tú no! ¡Que tú no! ¡Hay cosas que nunca voy a hacer en televisión! ¡Y mira tú! ¡Ya! ¡Pero a mí me gustó! ¡Aprender a bailar! Yo también dije que nunca iba a bailar. ¡Yo también! ¡Yo también! El mejor paso que hoy día ha hecho Oscar de toda la secuencia que nos ha regalado Omar el día de hoy, gracias al Gold Gym, ha sido este de acá, que quiero que lo vuelvas a hacer, por favor. ¡Abre! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya! ¡Ese! ¡Dale! ¡Dale! ¡Eso! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mira la cara! ¡Mira la cara! ¡La cara! ¡La cara! ¡Abre! ¡El rostro! ¡El rostro! ¡Bien! ¡Nacho Libre! ¡Bravo! ¡Qué bonito! Un segundo para un saludo, que es para mí importante, un saludo a mi esposa Cintia, a mis dos hijas Romina y Xiomara, que siempre están atentas al programa cuando tienen tiempo ahí, después del colegio, así que un besito para ellas. Perfecto, tan lindo Marlon Máximo, gracias Omar por venir como siempre con el ritmo, con el sabor, gracias mi corazón. ¡Muchísimas gracias! También tengo que esperar. Ahí te desaprovecha él, ¿no? ¡Mucho abrazo! 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 Bueno, nos vamos... ¿Dónde estás? Acá estoy, acá estoy. Nos vamos a un corte, ¿verdad? Y regresamos luego para hablar sobre esos consejos para reducir las calorías en estas Así puedes empezar, ¿ah? Así empiezas bailando y después tienes que complementarlo con lo de Acanga también. Así es. Por supuesto, ya volvemos. Si quieres estar figurita, figurita, ¿sí? Así como ella. Ah, ya. Bueno, no te muevas, ya regresamos. Ya volvemos.